Hola, bienvenidos a Tito Whisky. En este episodio voy a hablarles de un single malt de la región de Speyside. Les presento de la destilería Clagamore, su edición de 12 años. Clagamore, que en gaelico significa roca grande, fue fundada en 1869 por John Smith, quien fue considerado el mejor destilador de la época. John Smith, que se había desempeñado como gerente en McAllen, Glenn Libet, Glenn Farklass y Wichlow, hizo un trato para arrendar tierras a Siljo, MacPherson, Grant y levantar su destilería. Él eligió la ubicación en las cercanías de la ciudad de Ballin-da-Lodge, porque tenía fácil acceso, abundante agua y estaba a poca distancia de un ferrocarril, lo que le permitió abaratar los costos del transporte de insumos, como el cereal y el carbón, y de las barricas con el whisky a las empresas que usaban sus maltas como parte de sus planes. En 1887, el primer whisky especial sale de la estación de Ballin-da-Lodge, hacia Aberdeen, en 25 vagones con 300 barriles de Clagamore. 30 años después, durante la Primera Gran Guerra, la destilería debió cerrar sus puertas debido a la restricción en el suministro de cebada por parte del gobierno británico. Dos años después, retoman la producción y se instala la iluminación eléctrica utilizando un generador a gasolina. En 1923, Whitehorse Distillery Limited se convierte en el propietario de esta destilería. En 1931, debido a la gran crisis, la destilería cierra sus puertas durante tres años, alcanzando su máxima producción nuevamente en 1935. Durante la Segunda Guerra, limita sus operaciones debido a la falta de cereal. En 1964, toma el control DCL, actualmente Diallego, y aumenta la capacidad llevando el número de alambiques a cuatro. En 1972, estos cuatro alambiques se convierten en calentamiento por vapor desde una caldera de aceite. 17 años después, el Cragamore de 12 años se incorpora a la línea de maltas clásicas de Diallego en representación de Speyside. Luego, en 1998, lanzan la Destilería Edition con un doble añejamiento y más ahumado. En el 2002, abren el centro de visitantes. Cragamore es la malta de Speyside más compleja, pero tiene un suministro muy limitado, ya que se trata de una de las destilerías más pequeñas de la región, por lo tanto, trabajan los siete días de la semana para poder satisfacer la demanda. La producción anual ronda en 1.5 millones de litros por año, y el espíritu obtenido, que sale con 68% ABB, se hidrata para embarricar a 63.5. Cuentan con tres almacenes, con una capacidad para 360.000 barritas. Podemos encontrar ediciones de 10, 12, 14, 17, 23 y 29 años, y hay más de 60 etiquetas de botelladores independientes. Las maltas de esta destilería se usaban principalmente para blends, siendo la primera mezcla que utilizó esta malta el James Watson No. 10. En la actualidad, suelen botellan la edición de 12 años y la Destileries Edition, y forma parte de las mezclas de All Park y White Horse. La botella viene dentro de una caja de cartón, que en la misma nos dicen que estamos ante el The Best of Speyside, el nombre de la destilería, que tiene 12 años, que es un Speyside Single Matte Scotch Whisky, que el contenido es de 750 mililitros y viene a 40% ABB. En los laterales de la caja, nos dice que es elegante, sofisticado, con aromas complejos y fragantes, con notas dulces y humo en el final. En la parte de atrás, nos habla de la historia de la destilería y unas notas de cata. En el interior, nos informan el embotellado, se realizó el 19 de enero del 2019. La botella, redonda de vidrio transparente, trae un tapón con corcho, y tanto la etiqueta frontal como la posterior, repiten los textos que vemos en la caja. Luego de esta presentación, veamos qué nos da este whisky. Color, un ámbar cobrizo, un ámbar cobrizo, un ámbar cobrizo pálido, la nariz, muy suave, muy agradable, notas de campo, flores y hierbas frescas, algo de lavanda, breso, naranja, cierto dulzor, miel, frutos secos, almendras y nuez, muy agradable, no se percibe al cole. Vamos a la boca, lo primero que uno siente es que es muy suave, que se desliza fácilmente, con algo de crema, un poco de picor, muy suave, lo siente como fácil de tomar. Vamos a encontrar las notas de cereal, madera, si el picor está presente, sigue muy presente, podemos encontrar también los frutos secos, tostados, algo de almendras, como galletas de jengibre, también puede ser con ese picor, o algo de dulzor, y lo más llamativo, como una torta, un brownie por ahí, de chocolate y nuez, muy agradable, la verdad, muy llamativo. Y el jengibre es muy presente, ese picor característico. Vamos al final. Bueno, al final pasa de ese picante, con algo ahumado, muy corto, muy corto, muy rápido, al final no persiste, lo único que queda, después si ese picante del jengibre, queda muy presente. Veamos qué pasa si le agregamos agua. Nariz. Se siente mucho más suave. Nota más las notas de flores, nota más la lavanda. Y el dulzor. La miel. La miel dulce. Muy presente. La boca. El picor desaparece. Ya no es muy presente. Queda muy atenuado. Sí, se percibe más un poco el chocolate, la nuez. Acá me lo recopo. Y en el final, se percibe un poco más de dulce, y unas notas de ahumado. Muy interesante. Muy rico. Estamos ante un single malt suave y muy fácil de tomar. Con muchas notas de campo, y algo de un delicado y suave humo. Realmente, lo considero un whisky de ingreso a los single malts. Si les gustó el video, no se olviden de darle like y de suscribirse a mi canal. Le doy tres y medio titos. A disfrutarlo. Luego de ocho años, debido a la gran crisis, la destilería cierra sus puertas hasta 1934, alcanzando su máxima producción en 1935. Durante la Segunda Guerra, limita nuevamente sus operaciones debido a las restricciones en la... No, no, no. En 1972, estos cuatro alambientes... ¡Adiós! ¡Adiós!